En la sierra de Albarracín, los pastores vestían una especie de calzones de lana que los protegían del frío y de la suciedad de las faenas con el ganado. Eran los llamados zagones. Amalio, vecino de Villar del Cobo, nos va a mostrar cómo se fabrica esta prenda pastoril. Pues vamos a hacer unos zagones, unos zagones de pastor lo que se hacía antiguamente, lo que se utilizaba como delanteras. Los zagones se hacían con una piel de oveja y al poder ser que tuviese mucha lana para que abrigara más pastor, fuese siempre más abrigo. Bueno, ahora que está tomada ya la medida, entonces lo que vamos a hacer es marcar, como veréis, con esta tablita que nos sirve de guía para que nos salga una línea recta y vamos a marcarlo con este lapicero, más o menos de carpintero, que es el que normalmente, uno de los más antiguos y los que normalmente lo hemos utilizado toda la gente rural. Ahora, a continuación, vamos a quitarle la lana con la tijera a aproximadamente unos dos o tres centímetros. Amalio recorta la lana de los costados para facilitar el cosido posterior, ya que el volumen de los mechones dificultaría el recorrido de la aguja. Pues ahora que ya están tomadas las medidas, se me ha quedado un poco ancho el zagón para la persona, digamos para el pastor, y entonces voy a quitarle más o menos al ojo de buen cubero, pues aproximadamente unos diez centímetros. Por eso utilizo la regla para marcarlo con el lápiz, para luego cortarlo en línea recta con la tijera. Los zagones, en concreto, no había nadie que se dedicara exclusivamente ni viviera de este trabajo, sino que los zagones se los hacían a aquellas personas que los necesitaban, pues parte de su tiempo lo dedicaban en hacerse sus zagones para abrigura para el invierno y para la lluvia. Bueno, pues ahora voy a marcarle donde va a ir la correa, más o menos, digamos el tirante, para que el zagón se sujete del cuello. Paso a quitarle una poquita de lana para facilitar el cosido. Pues ahora voy a coser el cuero, el que va a ir en la parte superior, tanto el superior como el resto, pero ahora vamos a comenzar por la parte superior, y esta es un trozo de cuero de otra res, también de ganado lanar. Entonces lo metemos aquí en la aguja esta, ya está metido en la aguja, y ahora ya pasamos con esta barrena y con el cuero del tirante, que va a ir en la parte superior, a empezar a coserlo. El tirante se cose con cuero, inclusive de la misma res, para que quede mucho más consistente y más fuerte, porque cualquier otro hilo que se utilice puede pudrirse, entonces el cuero es uno que se utiliza como hilo para coser y aguanta muchísimo más. Ahora ya cortamos, porque esta parte ya está cosida. La forma de sujetar el zagón al cuerpo es mediante unas correas y hebillas que Amalio coloca con unos remaches. Pues ahora este tirante, ya voy a cortarlo, más o menos por aquí, que es la medida exacta, para ahora, para que sirva de tirante, y prácticamente está terminado, exclusivamente hacerle unos agujeros y nada más, que terminen en punta cónica, para facilitar la entrada a la hebilla. Bueno, pues esto ya está terminado. Ahora le doy la vuelta para facilitarme el corte de la lana, para coserlo más fácilmente. Aproximadamente, aquí nos cae, y aquí le quito una poquita lana para poner la correa. Sujeto con la mano, un poquito, para que no se salga el cuero, y luego una vez que se seque, ya se queda tieso y no se sale. Entonces, ahora le doy la vuelta al zagón, para poner la otra hebilla en esta parte exterior del zagón. Aquí está, y aquí está, entonces te está interesado. Y aquí está dentro, ya está aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora estoy haciendo un doble en la parte interior para que se quede más fuerte esta zona. Hay que sacar unas agujetas porque nos vamos a hacer quedar cortos para que se vayan remojando. Agujeta, lo que le llamamos vulgarmente nosotros los pastores. El cuero de la parte de la espalda de la res. Hay que meterlos en agua para que tomen elasticidad y sea más fácil coserlos. Si no, si no se están tiesos no hay dios que pueda coserlos. Bueno, pues ahora vamos a coser el doble este para que tenga más consistencia. Exceptuando la aguja, todos los materiales que usa Amalio para elaborar el zagón provienen de la propia oveja. Las agujetas, por su elasticidad y resistencia, dan un excelente resultado usadas como hilo de coser. Pues ahora quitarle otro poquito de lana para poner el latiguillo del interior que lleva el amarre de la hebilla para la sujeción de la corva. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues ahora ya voy a cortar el latiguillo más o menos aproximadamente para que sobre un poquito y ya tenemos lo de una pierna, ya lo tenemos sujeto. Pues ahora ya para finalizarlos poner primero la hebilla de la cintura en este lado y posteriormente pues haremos aquella. Primero vamos a pelar, como de costumbre, un trocito para coser fácilmente la correa. El lanar conformaba una de las cabañas más importantes y su vida transcurría entre los pastizales de la sierra. En la indumentaria de los pastores de esta comarca el zagón fue una de las prendas habituales que usaban según sus necesidades. Esto resulta que tiene dos caras. Cuando hace frío, como lleva la lana para afuera, pues cuando hace frío se pone al revés, la piel para afuera y la lana hacia adentro y así abriga esto mucho más. Y esto ya no lo pasa al aire y al mismo tiempo si llueve o algo pues el agua escurre por la piel. Esto lo llevábamos pues antiguamente en la transhumancia cuando íbamos andando, ahora ya no, ahora ya se llevan ya en, después a lo pronto se llevan en tren, ahora ya el tren la han quitado, lo llevamos en camiones y ahora ya pues ni en camiones, vamos, ahora ya en camiones y esperamos eso de la transhumancia de ir andando, eso ya se ha acabado ya, eso ya no, ya los zagones ya no, ya ni hay quien los haga ni los llevamos ni nada, porque esto ya, claro, esto es muy antiguo ya, llevar esto así. La actividad ganadera ha sufrido una transformación obligada por los adelantos de la tecnología, los zagones van quedando como piezas de museo. A pesar de que son escasos los pastores que siguen practicando la transhumancia tradicional, esta actividad tiene garantizada supervivencia en la memoria de los habitantes de la sierra de Albarracín.